Si tienes una casa o apartamento pequeño y estás pensando renovarlo o refrescar su apariencia, este video está hecho especialmente para ti, porque veremos muchísimas ideas para hacer que tu espacio pequeño se vea espectacular. Si eres nuevo en mi canal, soy Zahira Kuri, arquitecta y diseñadora de interiores e iluminación. Bienvenido a nuestra comunidad de diseño, no olvides suscribirte para unirte a nosotros y para que no te pierdas de las lecciones de diseño de interiores que vienen por ahí. Ustedes me preguntan muchísimo sobre espacios pequeños y aunque ya les he hecho una serie bastante amplia, quiero agregar este nuevo video sobre los estilos que mejor se adaptan a estos tipos de espacios. Veamos cuáles son esos estilos fáciles de implementar, elegantes y amigables con los espacios reducidos. ¿Estás listo? Empecemos. El primer estilo que puede ayudarte a sacar el máximo provecho a tu espacio es sin duda el estilo minimalista. El estilo minimalista se fundamente en el concepto menos es más y le da prioridad a la funcionalidad del espacio. Esto no solo favorece a que tu espacio se vea más ligero, sino que te permite enfocarte en el uso que le vas a dar a cada área de tu hogar. Y es por eso que este estilo es el favorito en los espacios pequeños, porque te concentra en dar solución a la función del espacio y tu modo de vida. Y a partir de eso buscas el mobiliario y piezas adecuadas. Veamos algunas ideas específicas para implementar este estilo en nuestros interiores. Enfócate en tener piezas que realmente vayas a usar. Aquí lo práctico y esencial es clave. Cosas que no tengan utilidad, no la pongas en tu espacio, porque realmente no la necesitas. Luego de que sepas qué piezas realmente vas a usar, elige el tamaño adecuado para tu espacio y el que tenga las características más sencillas y simples. Elige mobiliario de estructura ligera y colores claros y neutros. Opta por sillas que no pesen visualmente, que puedas incluso mover fácilmente. De estructura permeable, que puedas ver el espacio, a través de ellas. Muebles con patas, con líneas y formas limpias y rectas para dar ligereza al espacio. La simplicidad de las formas hacen que un espacio pequeño se sienta más aireado y amplio, lo cual permite apreciar el espacio vacío más que los muebles o la decoración. Fíjate en este dormitorio minimalista. Aquí solo hay lo necesario. El espacio para la circulación es fundamental. No hay un exceso en la decoración. Los muebles son súper ligeros. La cama y la mesa de noche tienen patas, la cual nos permite ver más allá del mueble, lo cual da una sensación de amplitud. Las lámparas son súper sencillas y no saturan para nada el espacio. La simplicidad es lo bello en este tipo de espacios y no necesita decoración. En cuanto al uso del color, el estilo minimalista ama la claridad y la luz. Las paredes en blanco o grises súper claritos son clave y son justo esas condiciones y colores las que favorecen los espacios pequeños, porque el blanco da amplitud al espacio gracias a que una mayor cantidad de luz se refleja en las superficies. Pintar las paredes de blanco es una opción muy acertada para espacios pequeños minimalistas y mejor aún si pintamos el techo del mismo tono, ya que no se crean límites visuales entre las paredes y los techos, dando mayor fuerza a la percepción espacial de altura y amplitud. Las paletas monocromáticas son las únicas favoritas en el estilo minimalista. Es justo esta paleta una de las mejores para aplicar en espacios pequeños, gracias a que crea uniformidad en la habitación debido a que la mayoría de los objetos se mimetizan con el fondo, lo cual nos hace percibir un ambiente mucho más integrado y fluido. Un truco fundamental en espacios verdaderamente reducidos. Mira este ejemplo, aquí vemos como el blanco predomina y es el protagonista del espacio, tanto para las paredes como el mobiliario. Fíjate que tener el mobiliario y el fondo en color similar no crea límites visuales. El espacio se ve fluido, súper sencillo, ligero y luminoso y el mueble parece ser parte del fondo. Crean una unidad. No hay nada innecesario ni de más. Este es un auténtico espacio minimalista. Los espacios minimalistas no usan elementos decorativos que no tengan un objetivo funcional. Esto es excelente para espacios pequeños porque evitarás tener cosas que no necesitas e incentivará a que tengas menos piezas, pero de mejor calidad o valor estético. En caso de tener algunos elementos, puedes usar un jarrón o vasija súper simple de vidrio para poner unas hojas o ramas naturales. Puedes tener una planta y objetos que sean funcionales para tu espacio, como canastas que puedas usar para organizar, mantas si el clima lo amerita y cojines si estos son necesarios para lograr confort. Pero todos los elementos deben ser sencillos, sin patrones, vuelos o borlas. Todo se reduce a lo esencial. El estilo minimalista es sinónimo de orden. Es un estilo elegante, sofisticado, que nunca, nunca, nunca pasará de moda. Y todos sus conceptos sirven para potenciar cada centímetro de un espacio pequeño. Así que si te gusta lo práctico, lo sencillo, la funcionalidad, los espacios despejados y eres ordenado y también tienes un espacio pequeño, pues me atrevo a decirte que el minimalismo se adaptará muy bien a tus interiores y a tu personalidad. Si piensas que el estilo minimalista es muy frío para ti, es porque quizás no has escuchado sobre la tendencia que está dominando desde hace unos años. El estilo minimalista cálido. Si te gustan los interiores cálidos y agradables, pero buscas sencillez porque tienes un espacio pequeño, este minimalismo en tendencia puede ser ideal para ti. De hecho, tengo un video donde puedes aprender todo lo necesario para lograr este look espectacular en casa. Te dejaré el link aquí arriba y en la descripción más abajo. Si encuentras el minimalismo demasiado sencillo para tu gusto, pues te tengo otro estilo que es maravilloso y que también va muy súper bien en espacios pequeños. El estilo escandinavo. Este es un estilo simple, pero a diferencia del minimalismo, sí busca la belleza en los detalles, pero de manera sutil y ordenada. Su objetivo es crear espacios funcionales, ligeros, pero que a la vez se sientan cálidos y reconfortantes. Miren una sala pequeña en este estilo. Aunque también tiene un aire minimalista debido a la sencillez del mobiliario y los colores, la atmósfera se siente mucho más cálida y acogedora, ¿verdad? Se siente más libre y natural, más orgánica, gracias a esos detalles que están en escena, como las pasijas, las mantas, los cojines y otras piezas decorativas que dan personalidad y acogida. Es sencillo, fresco, luminoso, funcional e invitante. Este estilo nos invita a decorar nuestros espacios, aunque usando pocas piezas, pero de gran impacto y estilo. Tiene un balance perfecto entre la funcionalidad y la apreciación por los detalles. Los interiores escandinavos se caracterizan por usar una paleta de colores básica y neutral. Las paredes blancas son clave y se usan los grises o negros como colores secundarios, que a diferencia del estilo minimalista, sí está abierto a usar colores como acento, pero estos deben ser suaves y relajados. Puedes incluir en tu paleta monocromática tonos suaves y bajados de tono, como el azul, el verde o rosa viejo. Estos colores dan personalidad, pero también mantienen la luminosidad y uniformidad del espacio interior. El mobiliario es ligero. Pueden ser tapizados en telas claras o en maderas claras, blancos o negros. Puedes mezclar diferentes acabados. Usualmente tienen patas expuestas y líneas limpias. Sin embargo, puedes usar piezas con formas más orgánicas para hacer contraste. De hecho, hay piezas claves nacidas en este estilo que son fundamentales para obtener el look y que van muy bien en espacios pequeños como son la mesa tulip, las sillas de plástico de Ames, la silla Wishbone o las sillas diamante del diseñador Harry Bertoia, que estoy segura que ya has visto antes, porque incluso las he recomendado en mis videos sobre espacios pequeños porque son súper ligeras, prácticas y son íconos que dan estilo y elegancia temporal a cualquier hogar. Estas piezas permiten la permeabilidad visual a través del espacio y son claves para llevar a nuestros interiores el look escandinavo. Al igual que el minimalismo, en este estilo se prefiere la calidad en vez de la cantidad. Así que pocas piezas, pero que cada una sea funcional y aporte a la composición. Lo que me gusta de este estilo es que es muy relajado y creativo. Lo aprovecha todo y puedes combinar diferentes piezas. Por ejemplo, puedes usar tablas de madera natural para hacer estanterías abiertas, usar canastas de fibras naturales, mantas con texturas, cojines, cuadros y varias plantas. En este estilo, todo lo que sea naturaleza y materiales naturales es bienvenido porque se considera que hacen los espacios más agradables y cálidos. Mira este apartamento pequeño de estilo escandinavo. Aunque tiene una apariencia bastante sencilla y limpia, la cual hace que el espacio se sienta ligero y amplio, tiene detalles puntuales que hacen del espacio un ambiente cálido y reconfortante, como son los cojines, las mantas, las vasijas y jarrones, el uso de la madera, entre otros elementos. Esto es algo que normalmente no vemos en el minimalismo, pero este estilo sí tiene ese amor por los detalles, lo cual lo hace mucho más cálido y reconfortante. Fíjate en este otro ejemplo. El espacio es luminoso, el mobiliario es ligero, la paleta es monocromática, pero tiene unos acentos muy suaves en color. Hay detalles y decoración, pero sin exagerar. Siempre se busca la uniformidad. El espacio se siente aireado, amplio y se ve muy bello, ya que se le pone atención a esos detalles. Realmente que es un estilo perfecto para los espacios pequeños. Y si eres una persona práctica, pero le gusta tener espacios acogedores y reconfortantes y amas los detalles, las texturas naturales e incluso rústicas, este estilo puede ser el ideal para ti. El próximo estilo es una belleza. De hecho, es uno de mis favoritos. Ustedes dirán, Zahira, pero todos son tus favoritos. Y sí, es que todos esos estilos que se basan en la sencillez son mi debilidad. Pero el Japandi es, uff, poesía pura, porque como su nombre lo describe, es la mezcla entre la estética japonesa y el estilo escandinavo. Combina la luminosidad, los colores y mobiliarios modernos del estilo escandinavo con esa belleza y amor por la naturaleza y suavidad que la cultura japonesa reconoce y adopta en toda situación y su vida diaria. Esto se traduce en un espacio que también se rige por el concepto menos es más, el uso de piezas ligeras e icónicas del estilo escandinavo, el orden, pero a diferencia de los otros estilos, se inclina por los tonos luminosos combinados con colores tierras y tonalidades cálidas que son características de los interiores japoneses. Vemos mucho uso de la madera, mobiliario con aire japonés y una estética zen relajante e invitante. En el estilo Japandi hay mucho más contraste y justa posición de elementos. Se siente mucho más libre y orgánico que los estilos anteriores, pero sigue siendo ligero porque también busca el orden, el balance y la sencillez. En tu espacio pequeño puedes adoptar este estilo muy fácil. Puedes optar por el blanco o tonos neutros cálidos para tus paredes y muebles grandes. Usar madera en tono claro o medio combinado con acentos en negro. Y debes incluir detalles decorativos en materiales naturales como la terracota, la madera o piedra. Y combinar formas orgánicas suaves con líneas más rectas y formales. Los interiores de estilo Japandi son una excelente opción para aquellas personas que aman lo natural, lo ligero, los detalles y el espíritu zen. Es un estilo fenomenal para espacios pequeños porque su base estética viene del estilo escandinavo y la simplicidad del japonés. Así que si tienes un espacio pequeño y te gusta esta vibra, puedes usarlo en tus espacios interiores. Si quieres aprender más sobre este look y llevarlo a casa, te dejaré el link de este video aquí arriba y en la descripción, donde doy detalles de cómo lograr este estilo de diseño paso a paso. Y si estás pensando, pero Zahira, es que yo tengo otro estilo. Me encanta el glam, el bohemio, me gustan los colores, pero tengo un espacio pequeño. ¿Qué puedo hacer? Bueno, te tengo buenas noticias. En el diseño de interiores es válido combinar diferentes estilos de interiores y en caso de tener espacios pequeños y gustarte estos estilos mucho más atrevido, te recomiendo que crees un estilo híbrido donde combines tu favorito con el minimalismo. Así como el japandi es una mezcla entre japonés y escandinavo, puedes crear el tuyo tú mismo. El resultado, un espacio sencillo, pero con los elementos y atmósfera que representan tu personalidad. Considera establecer tonos neutros y claros como dominantes y usar esos colores que caracterizan tu estilo, esos colores que te gustan en mobiliarios medianos o detalles como otomanes, cuadros, cojines y alfombras. Incorpora los estampados y textura de tu estilo y mézclalo con colores sólidos. Mezcla formas súper sencillas y mobiliarios súper simples y minimalistas con piezas atrevidas que expresen tu personalidad para que sean el punto focal de la escena. Permite expresar tu personalidad, pero manteniendo un ambiente general, tranquilo, ordenado y relajado, porque al final, en espacios pequeños, esto es la clave. Veamos algunos ejemplos de estilos híbrido que pueden ayudarte a despertar esa curiosidad y creatividad para crear tu propio espacio y estilo interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viste que puedes tener un espacio híbrido que represente tu personalidad y se adapte a las condiciones de su espacio pequeño? Si quieres aprender mejor a mezclar estilos, te recomiendo que veas este video porque ahí aprenderás todo lo necesario para aplicarlo en tu hogar. Te dejaré el link aquí arriba y también en la descripción más abajo. Si te gustó este video, no olvides darle al botón me gusta, compartir con tus familiares y amigos o cualquier persona que tenga un espacio pequeño y está buscando un estilo para su hogar. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las lecciones de diseño que vienen por ahí. Que tengas una hermosa semana y ya sabes, nos vemos en la próxima.